Vamos a su compañero, ¿quiere? Su nombre es Ariel Disfuncional. ¿El vendedor de autos? Vaya, creo que sus precios sí eran locos. Está muy irritable, así que no diga nada que lo sorprenda. Un placer conocerte. De hecho, ya nos conocíamos. El doctor dice que estás haciendo grandes avances con tu problema de explosiones. Según lo veo...